En Nicaragua, anualmente 50.000 vehículos e igual cantidad de nuevos conductores se incorporan al parque vehicular, calculado en 700.000 medios livianos y pesados. Por ello, la Policía Nacional mantiene y desarrolla acciones preventivas y operativas que se enmarcan dentro de la Estrategia de Seguridad Vial, promovida por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Tenemos un plan de regulación operativa en el territorio nacional, que lo conocemos con el plan carretera, para la prevención de los accidentes en las carreteras. Y también tenemos el plan Nicaragua Mejor, que va en función de la prevención y garantizar la seguridad a los nicaragüenses. Estamos desarrollando, aparte de la aplicación de la ley, a los que conduzcan en estado de unidad a exceso de velocidad contra la vía, conducir de manera temeraria, de andar en las pistas, en las competencias también, hay planes operativos especiales. Capacitaciones a estudiantes de primaria y secundaria, formación de las brigadas reguladoras estudiantiles de tránsito, campañas de educación vial, inspecciones al transporte escolar, capacitaciones al transporte selectivo y colectivo, son parte de ese trabajo firme de la institución policial en este sensible tema. Otro esfuerzo oportuno ha sido la ejecución del plan Nicaragua Mejor, una de las líneas de acción que permite la agilización del tráfico vehicular en las horas pico y la atención rápida a los accidentes de tránsito. A nosotros nos encanta que tengamos las vías libres, que tengamos excelente circulación y que tengamos la seguridad de que la gente puede venir a la velocidad para evitar accidentes. Realmente desde a esta hora ya comienza la policía a regular el tránsito y está muy bien. La adquisición de nuevos radares de velocidad y alcolímetros es otro avance que permite contar con la técnica para mantener un mayor control sobre los conductores que infringen la ley. Esto puede reducir en un porcentaje significativo lo que son los accidentes de tránsito por personas que son un poco irresponsables al volante. Está bien el plan que están tomando porque habemos conductores que andan tomados manejando con unidades y así aseguramos el usario y todo. Está muy bien el trabajo que está haciendo la policía porque regulan la velocidad y las personas que andan tomadas también y también los motorizados que son imprudentes. Nosotros dentro de nuestra microlocalización de los accidentes, la carretera sur es un punto crítico para nosotros, donde tenemos día y horario establecido para montar planes de impacto como este que estamos haciendo, que hacemos la comprobación del conductor que va conduciendo más que todo en las motos, que se nos dan los accidentes. La empresa privada y diferentes sectores organizados también han dicho presente en esta importante labor de prevención de accidentes, apoyando campañas como Un Casco Una Vida. Tenemos que tratar de preservar la vida de las personas que andan en motocicleta. La motocicleta es un vehículo de mucho cuidado, que tiene que ser manejado con mucha responsabilidad y parte de la responsabilidad es utilizar un casco de alta seguridad como el que nosotros trajimos el día de hoy. Como es una política del Estado, una política de voluntad de hacer la campaña de prevención, pues nosotros también estamos, como PUDE, como Personas Unidas en el Dolor y la Esperanza, estamos apoyando esta gran alianza porque es muy importante por la salvación de las vidas y proteger la vida de nuestros ciudadanos. Se calcula que al día ocurren 80 accidentes de tránsito en el país, que dejan un promedio de dos personas fallecidas y 11 lesionadas. Son cifras que representan un reto para la Policía Nacional que trabaja preventiva y operativamente para lograr la preservación y protección de la vida de las y los usuarios de las vías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!